¡Suscríbete! Vamos a agregar ese adornito al requinto, cualquier requinto que sea, que sea en este estilo Ok, entonces voy a hacer el adornito rápido y luego lo empezamos a explicar despacio Empezamos Ok, ese es el adornito, otra vez Ok, bueno ya lo hicimos rápido, ahora lo vamos a empezar a explicar Para que se lo aprendan a ustedes, espero les gusta y les sirva de mucho Bueno, vamos a empezar con la primera parte Vamos a hacer esto, en la segunda cuerda, tercer traste, vamos a hacer esto dos veces Otra vez Vamos a hacerlo por última vez Ok Ok, que sería esta parte Ok, ya hicimos esa parte, ahora vamos a hacer esta parte Vamos a hacer esa parte Ok, va a ser en la tercera cuerda y segundo traste En el segundo traste, tercera cuerda y nos vamos a regresar al primer traste, tercera cuerda y así Suelta 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 Pisando 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 Ok, esto ustedes lo pueden hacer una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces esto Ok, vamos a hacerlo otra vez Otra vez Ok Ok Bueno, pues hicimos el adorno de despacito, eso lo explicamos Espero les guste, ya saben, no se les olvide suscribirse al canal, regalarnos un like, un comentario Y este, seguirnos apoyando, que aquí estamos para ustedes Ya para terminar el video, vamos a hacer el adornito ya a la velocidad normal Ok, ya saben, ustedes lo pueden hacer más despacio, más rápido Y yo les sugiero que practiquen mucho, 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 mucho Para que vayan agarrando agilidad en los dedos, agilidad en las dos manos Y para que vayan también conociendo el sonido de cada cuerda en cada traste, ¿no? Para que ustedes se vayan familiarizando con eso Y ahora lo vamos a hacer rápido para terminar el video Bueno, pues ese fue el adornito Y este, antes que nada, despidir el video Quiero mandar un saludo para Emanuel Romero Para Emanuel Galicia Oficial Para César Torres de Grimboro Para Nico Pérez Y para Roberto de Cuadras de Sinaloa Saludos especiales para toda la plebada Y nos vemos en el próximo tutorial Ya saben, un like, suscríbanse al canal Denle click a la campanita que no se les olvide Y ahí estamos a la orden, pues Escríbanos, ya saben Y ahí estamos a la orden